A ver, aquí también detengan. Ok, un momento. Háganse todos sus peces por atrás, porque lo siento como que lo siento contra la pared. Permiso, por permiso. Ahí va otro. Ok. Ok chicos, esta es la última entrevista que vamos a hacer, así que si me decís conocer entrevistar con el trabajo, ¿qué es el momento? Pues antes que nada, ¿cómo se sienten de estar aquí en Pico Rivera y nominados a un latín gran? Sinceramente nos sentimos felices, contentos, emocionados, porque era un paso que queríamos dar, bendito Dios, llegaron, el año pasado llegó con la producción en vida y en este año, pues no fuera excepción, llegó también a mejor álbum a través del vaso. La verdad, contentos, emocionados, ojalá que este año sí nos llevemos ese trofeo a nuestra casita. Sabemos de la colaboración con Yatra, ¿cuál es la próxima colaboración que tienen planeada? Pues fíjate que esperemos el próximo disco hacerlo con alguien de salsa, con alguien del género urbano, no le podemos decir quién, pero ya está en pláticas con la disquera y con nuestra casa plática de entertainment, hacer algo muy diferente a todo y esperamos que se logre y que se haga y que le guste también a la gente, ¿no? ¿Ustedes ya saben lo que la disquera nos deja dicho o cómo está la cosa? No, sí, ya sabemos con quién va a ser, nada más que falta confirmar por medio de la disquera del otro artista y la nuestra. Fíjate que se dio en el 2018, lo conocemos al señor en los Grammys, en los Latin Grammys de las Vegas Nevadas fue esto, y también a través de la disquera fue cuando se hizo este, pues el trato, la colaboración, que es el tema de un año, es un tema muy bonito para toda la gente que está enamorada a distancia, ¿no? ¿Fue difícil convencer a Sebastián que André les cobró mucho dinero o cómo fue el trato? No, no, fíjate que sinceramente es una persona muy sencilla, muy humilde, muy humana, se dio por medio de la disquera y en los premios Grammys pasados, se dio el dueto y a la gente le gustó muchísimo, la gente lo canta en cada evento, de hecho ya tuvimos la oportunidad de cantarlo con él hace aproximadamente seis meses aquí en Los Ángeles, California, y la gente encantada, ¿no? Porque es una fusión padre, se mezcla la música urbana con la banda sinaloense y muy, muy bonito. ¿Y Lucero cómo fue trabajar con ella? Pues igual, se dio igual por medio de la disquera, estuvimos la oportunidad de estar con ella en el Auditorio Nacional cantando el tema que salió en el disco nuevo, y una persona súper cálida, una persona súper fina y pues un placer trabajar con ella. ¿Cómo fue la convivencia? ¿Qué anécdotas nos pueden compartir de lo que vivieron con Lucero? No, no, pues es una tipaza, una dama en toda la atención de la palabra, imagínate, es una artistaza que, ¿qué te puede decir? Nosotros la admiramos muchísimo, le aprendimos muchísimo el lado humilde, humano, o sea, la verdad, pues nosotros nos quedamos maravillados porque imagínate, es un artista que tiene cuántos años de trayectoria y teniendo pies en la tierra, wow, nos transmitió muchísima confianza, muchísima, ¿cómo se llama eso? Mucho profesionalismo, que eso es lo que nosotros nos llevamos muy bien, la verdad, agradecemos muchísimo a ella que nos haya tomado en cuenta, y sí, estuvimos en el Auditorio también, empezar en el Auditorio fue algo impresionante y bendito Dios ya se hizo. Siendo que el tema de A Través del Vaso ha sido un éxito para ustedes y es una de las cosas más escuchadas, ¿saben si va a haber alguna segunda versión del tema, una contestación, algo así? Hay una canción en el disco nuevo que se llama Al Quinto Trago, entonces ya ves que en la canción A Través del Vaso dice a los cuantos tragos y me olvido de ella, entonces aquí en esa canción dice Al Quinto Trago yo no me hago responsable de todos los mensajes que te pueda mandar, o sea, es una canción que es del mismo compositor A Través del Vaso que es Horacio Palencia y Giovanni Cabrera, entonces viene como que a reforzar ese tema, ¿no? Como que la continuidad del tema. Chicos, ¿y qué ha sido lo mejor que les ha pasado en el 2019 y lo peor que les ha pasado este año? Bueno, lo mejor que nos ha pasado en el 2019 es que llegó la canción A Través del Vaso que nos puso, ahora sí, en el mapa de todo el mundo porque nadie sabía quién era la banda Sebastiana y a través de esa canción pues la gente ya nos identificó de perdida, la gente dice, ah, dime Cantina, órale, ahí estamos, eso fue lo más importante que llegó y que estamos nominados a los Latin Grammy, esperemos llevándonos una vez más, como les decía y lo peor que ha pasado es que en los otros, bueno, la peor que nos ha pasado es que en unos premios pasados no nos llevamos ese premio porque yo sabía que nos iba a llevar por lo que te decía, porque tenemos 12 discos de oro en 12 países, 4 discos de Di Platino, de Diamante y que no nos hayan llevado el premio ese a Mejor Canción, sí, sí, es lo peor para nosotros que nos ha pasado. ¿Y se están preparando ya para los premios de la radio? Que son ya en dos semanas. Así fíjate que ya estamos listos, de hecho ya está casi por quedar nuestro outfit que vamos a llevar ahí en la forma roja y en los premios para una actuación sorpresa que también ustedes la van a ver ahí, vamos a usar un traje muy bonito sin perder el estilo de la banda sinaloense y pues a toda la gente los invitamos para que sigan todavía votando porque todavía están abiertas para que voten por Sebastián. Ahorita les estaba preguntando sobre el tema de lo que me siento de acá hace ya una semana, ¿cómo ustedes se sienten con esto lo que sucedió del arresto de Ovidio Guzmán y de que el presidente de México lo haya liberado? ¿Sienten que se hizo una buena opción en hacer eso? Pues yo digo que sí, se hizo una muy buena decisión porque había muchas vidas inocentes en peligro y el presidente usó la estrategia y la paz, la diplomacia y bendito Dios, todo llegó a un arreglo. Sinaloa está ya tranquilo, está en paz y como les dijimos a toda la gente, pues prácticamente somos más los buenos que los malos. Entonces imagínate, Sinaloa es el productor número uno en agricultura, número uno en pesca, segundo en ganadería, están las mejores bandas en Sinaloa. Pues qué te puedo decir, está ahorita un mazatleco, un mexicano que es el tercero en abril en una serie mundial, o sea, qué te puedo decir, hay mucho más de bueno que de malo. ¿Sintieron algún miedo por sus familiares por allá? Pues fíjate que sí, nosotros radicamos en la ciudad de Mazatrán, Sinaloa, pero también tenemos familia en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, está como a dos horas de distancia, entonces claro que sí, se teme también por todas las vidas humanas que hay en todo el estado de Sinaloa, pero lo bueno que ya, ya este también, la situación se controló, todo está bajo control y le mandamos las mejores vibras a toda la gente de Culiacán, Sinaloa. Sabemos que andan de gira, cuéntenos sus nuevas presentaciones, cómo se sienten de compartir y saber que comparten escenarios con el Fantasma y todos los demás artistas, ¿cómo se sienten? Pues fíjate que nos sentimos bendecidos, nos sentimos contentos y agradecidos con Dios, principalmente con la gente que nos ha apoyado de un principio, porque Sebastián es una banda que viene de cero, Sebastián es una banda que viene de trabajar en marisquería, restaurantes y ahora que la gente canta tus temas al máximo, que la gente te pega una foto en la calle, que la gente te conozca, es cuando uno dice, vale la pena todo el esfuerzo que hemos hecho. Muchachos, es un mito o realidad que dicen que cuando llega la fama, también llegan las infidelidades de los músicos, ¿eso es cierto? Mentira, totalmente. ¿Somos fieles ustedes? Somos bien fieles, la verdad, 100%, y de hecho, por ejemplo, ya estamos aquí hoy domingo, ya mañana tenemos descanso y ya se nos hace eterno para ir a agarrar el vuelo, para ir para la casa. Entonces, la verdad que siempre es bonito llegar a tu casa, siempre es bonito abrazar a tus seres queridos y llevarlos a comer y recuperar el tiempo perdido, porque sinceramente cuando venimos en gira, para nosotros yo pienso, siempre les he dicho, y mis compañeros no pueden desmentirme, que para nosotros lo más difícil es la gira, el pararte en un escenario, para nosotros no es trabajo, para nosotros es un deleite, nosotros estamos felices, porque es lo que siempre quisimos hacer, pero el que te subas en un camión y que te lleve a un avión, wow, eso es pésimo para nosotros. Chicos, nos gustaría encantar de esa pregunta comprometedora, nosotros venimos de Estrellas TV de Mameluco de premios de la radio, precisamente queremos visitarnos por sus dos nominaciones, como la fiesta del año y banda del año, fíjate cómo se sienten con estas nominaciones. Pues fíjate que como te decía anteriormente, nos sentimos bendecidos, agradecidos con Dios, con la gente que ha pedido todos nuestros temas, porque como te comentaba anteriormente, Sebastián es una banda que viene de cero, una banda que empezó de cero, trabajando en restaurantes, marisquerías y ahora que la gente te conoce, que la gente te pide una foto, que el tema ya esté en primer lugar en siete países, nos sentimos agradecidos y concretos por toda la producción que hemos dado. ¿Y quiénes creen que son tus mayores adversarios en las categorías que han nominado? Fíjate que no creemos que haya adversarios con los otros colegas músicos, yo creo que el mayor reto es superarnos a nosotros mismos, ¿por qué? Porque Banda Los Hacines así ha venido creciendo, superando, estuvo la producción en vida también nominada el año pasado, ahora viene a través del vaso también a superar las expectativas, ahora el próximo año viene también con todo, ¿no? Son únicos. Chicos, por último, por último. Chicos, en referencia de lo que él preguntó. A ver, lo siento mucho.